Aquí repasábamos las mejores acciones, una de las llegadas que había tenido Argentinos en los primeros minutos, el remate que se iba cruzado cerca pasaba del palo izquierdo del arco de Acosta, después el número 8, ahí lo veíamos a Gómez con ese remate que también se iba por el costado, a los 20 del primer momento, el centro de Arias y ahí estaba el capitán de San Lorenzo y el autor del primer gol, la figura para nosotros recién lo escuchábamos en la nota, la respuesta del bicho intentando ahí de cabeza, por el lado de Capulán Gamarra que intentaba llegar a esa pelota, también Coronel en el final del primer gol. Después en el complemento, una de las situaciones de infracción sobre el número 7, sobre Chávez, que le terminaba cobrando Correa, después de pelota parada, intentando devolverle la gentileza. Aquí, una ocasión, lo más cercano que había estado de llegar al gol, con esa volea de Chávez, intentando pegarle de primera, la respuesta por el lado de San Lorenzo, con Baez, no pudo direccionar ni esa pelota, pero es el gol, fíjate, Peralta colocando su centro, el daño, el baño, dejándosela justamente al autor, a Tiago González, para convertir y llegar al empate. Luego, la posibilidad de San Lorenzo, el penal con Elías Baez, un golpe abajo sin complicaciones, imposible para Costa, y así es como San Lorenzo se ponía nuevamente encima del marcador. Después, el remate.